Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vivir Mejor, el programa de salud y bienestar de la Universidad de Costa Rica. Estamos en el parque infantil en Mercedes de Montes de Oca y le traemos la segunda parte de la entrevista acerca de la felicidad. ¿Estamos siempre felices? ¿Podemos ser siempre felices? ¿Qué tan importante será buscar la felicidad porque sí? ¡Veamos! Estamos de nuevo en Vivir Mejor conversando más acerca de este tema de la felicidad, cómo ser feliz, por qué las personas buscamos ser felices, si siempre todo tiene que ser felicidad y continuamos en presencia del psicoanalista Guillén Fonseca. Gracias por continuar con nosotros en esta entrevista. Aquí vamos. Muy bien. Gracias. Ok, conversemos un poco acerca de qué tan bueno es buscar la felicidad del sí porque el sí. Es interesante, Gaby, buscar. Cuando decimos buscar, pareciera incluso verbalmente una condición activa. Estoy buscando, estoy buscando algo, como buscar un tesoro y puedo pasar la vida desenterrando para encontrar ese tesoro y se me puede ir la vida en eso. Y puede ser que la felicidad esa que estoy buscando sea un engaño, porque no sé si es eso lo que me va a dar felicidad al final de los 90 años cuando la encuentre. A como pudiera ser, esperar. Me quedo a esperar que la felicidad llegue a mi vida y entonces no hago nada, o muevo pocas piezas o me siento con la pierna cruzada y espero a que el destino me traiga lo que me tiene que traer, lo que dicen actualmente, que el destino se confabula energéticamente para que las energías me favorezcan. Bueno, eso es un invento. Eso pudiera ser más bien un invento cuando más bien de lo que se trata es de construir. Lacan planteaba algo que él lo decía, no busco, encuentro. Y cuando pensamos, sí, buscar la felicidad es la vía, yo creo que es también encontrarla, encontrarla al paso, encontrarla todos los días, encontrar felicidad, pero encontrar otras sensaciones, otras dimensiones, encontrar el cuerpo también, encontrarnos con aquello que nos hace felices, aquello que nos hace sentir a gusto con nosotros y nosotras mismas, aquello que nos realiza como personas, como sujetos. No siempre, pensando en que esto es una felicidad en minúsculas, como te decía quizás al inicio, una felicidad en minúscula, que no sea... Impositiva. Que no sea exactamente un imperativo gigantesco que nos aplasta más bien y que más bien permita, permita la posibilidad de que también agenciemos, hagamos algo, hacer algo por construir aquello que nos hace sentir bien. Perdón que interrumpa, aquí es importante, pienso yo, ¿verdad?, que como personas, como individuos nos conozcamos también, ¿verdad?, que hagamos como ese ejercicio de ir viendo qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos hace sentir bien, qué nos hace sentir mal, aceptar como a veces sentimientos y sensaciones, ¿verdad?, no limitarnos, pero ir dándole esa oportunidad a la persona a conocerse a sí misma, porque si no, no va a tener el mismo chance de construir algo estable o bonito, no sé. Sí, realmente ese ejercicio de autoconocerse es difícil, es muy difícil. A veces algunos lograrán algo, ¿verdad?, de reconocer algo de sí, otros necesitaremos terapia o análisis y algunos por mucho tiempo. Hay terapias o momentos analíticos donde se requiere de dos, tres años de terapia para descubrir no solamente cuál es mi felicidad, sino cuáles han sido mis traumas, cuáles han sido mis lagunas, aquello que no recuerdo, aquello que me hunde, aquello que me entristece o aquello que me enoja o aquello que no me deja seguir. Y entonces a veces hay que hacer un recorrido terapéutico para lograr descifrar qué hay en uno, qué pasó con mi vida. Eso implica, por supuesto, echar para atrás a la historia, apelar a cuestionar cuáles son mis raíces y de esas raíces que tengo, cuáles me desprendo, cuáles logro romper o cuáles más bien abono, porque también puede ser que haya raíces importantes que haya que abonar. Entonces parte de una construcción de la felicidad es la posibilidad de sí, reconocerse algo de uno mismo, a veces con ayudas, a veces uno lo puede solo, pero muchas veces uno necesita de ese plus, de una ayuda de un alguien que está ahí para escucharlo y fomentar ese diálogo con uno mismo. Y tener en cuenta lo que comentábamos en la primera parte de la entrevista, de no es esa obligación de que tengo que ser feliz, tengo que ser exitoso, porque de pronto eso más bien a la persona le puede dar más bien ansiedad o más bien tristeza, extra de la que ya en la vida tiene, ¿verdad?, por ejemplo. Claro, eso es un imperativo moderno, el hecho de obligarme a ser feliz, generalmente lo recibimos como una imposición e incluso como una imitación, tenemos que imitar a quienes son felices, y eso implica entonces que voy a ser feliz a partir de los patrones o estilos de vida de otras personas. Entonces eso ya implica mucho de engaño e implica mucho de enajenación, un despegarme totalmente de mis raíces, de qué es lo que yo quiero y entonces vivir otra vida que no es mi vida. Entonces esos son imperativos, imperativos que bueno, tenemos que andar creo que con mucha cautela y con mucha paciencia y con mucha posibilidad de reflexión. En estos momentos reflexionar para muchos es irse a la tumba, no hay espacio para pensar, no hay espacio para cuestionar, no hay espacio para conversar, todo es producir, produzca, produzca, produzca y consuma. Entonces sentarse a tomarse un té o un café y pensar las cosas, reflexionar, creo que implica el poder cuestionarnos detrás de qué vamos, qué queremos. Con esta idea vamos a hacer una pausa. A ustedes que están viéndonos o escuchándonos desde casa, les invito a que continúen con más de Vivirme. Estamos de regreso en nuestro segundo bloque de Vivirmejor en el cual estamos conversando acerca de la felicidad, cómo ser feliz y podemos ser felices, cómo ser felices en esta época. Muchísimas gracias de nuevo a Glenn Fonseca por estar acá. Encantado. Comentábamos en el bloque anterior acerca de esa imposición que se tiene, que si siempre tengo que ser feliz. ¿Ser exitoso es algo negativo? Pues creo que muchas veces, muchas veces puede ser una tortura, porque hay un ímpetu a producir, a tener que estar como a la orden de los tambores del día. Sin embargo, tiene su lado positivo. Puede tener su lado positivo en la medida en que también me esfuerzo y valoro lo que hago cuando tengo que esforzarme, el continuar con los estudios secundarios para un adolescente que le cuesta sacar el colegio, o buscar trabajo, o cómo hacen las personas que tienen que dejar una droga, alcohólicos anónimos o personas que están con una droga y tienen que hacer una lucha. Entonces, de repente pueden ser también ciertas imposiciones, pero que los obliga positivamente a buscar vías para salir. El emprender nuevamente, por ejemplo, para algunos estudiantes, estudios universitarios, o continuar con una maestría. De repente son pequeños esfuerzos que son muy válidos, que son muy oportunos, que nos demuestran que también podemos. Es decir, felicidad o esto de ser exitoso no implica siempre estar acorde a las demandas sociales, a las demandas del mundo, sino también al hecho de que podemos lanzarnos tras nuestros sueños, tras aquello de lo que sí nos puede apasionar, como puede ser una carrera universitaria, como puede ser una empresa, algo que hayamos creado y que queramos ponerle nuestra energía. Es como un hijo, es como cuando uno tiene un hijo o una hija, uno pone ahí todo, todo su amor, todo cariño, su atención, esfuerzo para que surja, para que crezca. Igual cuando lo decíamos como con lo del árbol. Sí, a propósito, bueno, relacionado tal vez con el árbol, quería retomar un poco lo que lo habíamos comentado en la primera parte de la entrevista, acerca de, digamos, de recuperar el poder hacer las cosas por nosotros mismos, como un elemento más de cómo tal vez lograr esa felicidad o sentirnos bien. Sí, yo creo que, yo no sé si necesariamente implica felicidad, pero puede que nos haga sentir bien, nos haga sentir a gusto el hecho de que todo lo compramos o de que no hay espacios, ni siquiera para dónde sentarse en un parque. Antes, frente al Teatro Nacional, había bancas y la gente se sentaba a charlar, a ver la vida, a ver la vida pasar, a disfrutar del sol. Ahora no hay bancas, ahora no hay bancas ahí en ese espacio donde uno se sentaba y entonces ya es un espacio perdido. Entonces, no hay espacio para dialogar. Por ejemplo, ahí. Ahora, otro ejemplo, compramos jabones, compramos champús, compramos empanaditas de achiverde, los tamales, todo lo compramos. Y dónde está el hacer, y dónde está lo que nuestras abuelas, abuelos, papás, mamás, nos transmitían en términos de poder fabricar, de poder hacer, de poder compartir, de poder transmitir un conocimiento y con ello una cultura. Hacer tamales en Costa Rica, ponerle cerdo, ponerle... Y todo el proceso, que eso conlleva familiar, porque también es tal vez una de las comidas más importantes, porque es toda la agrupación familiar. Nos reúne. Y lamentablemente hemos perdido eso. Por ejemplo, en Semana Santa, aunque es un espacio muy interesante de descanso, la gente ya no hace empanaditas de achiverde, o algunas personas lo harán, pero antes era una tradición interesante en el sentido de transmitir un conocimiento y además agenciarse de un espacio, crear un espacio. Es decir, saco tiempo, saco tiempo para estar con la familia, saco tiempo para dialogar, para comentar cosas, y al mismo tiempo estoy transmitiendo una cultura, estoy compartiendo con la familia, entonces se están transmitiendo valores. Se están haciendo algo para las otras personas. También es algo como bonito, me parece, porque una lo hace o las personas lo hacen también para otras personas. Y eso también genera o fomenta, digamos, la relación humana. Bueno, efectivamente, algo que con esto que estás diciendo me parece muy oportuno es el hecho de que también algo de lo que podemos llamar construir la felicidad no está en solo mi felicidad, sino en cómo construyo elementos que tienen que ver con una comunidad, con compartir, con... En algún momento creo que se planteó como esta metáfora también de hacer puentes, puentes que nos comunican, que nos acercan a otros, no que nos alejan, como esto de estar todos en una mesa y nadie está conectado, porque todos los mundos sí están conectados a una nube, a una nube de internet, pero no hay ese compartir. Mientras que también construir algo de uno sentirse bien, tiene que ir al otro, tiene que desprenderse de uno para llegar al otro, y que algo del otro también llegue a uno. Qué curioso, a propósito de eso del internet, ¿verdad? Que la gente... No es lo mismo estar todos, digamos, conectarse y ver la gente en fotografías, en la red social, que sea, que cuando se organiza la actividad y llegan todos, digamos, los excompañeros de escuela o de otro trabajo, y qué sé yo, ¿verdad? Y compartir con las personas lo que se genera ahí también, que son los recuerdos o como esas sonrisas que quedan en la mente para el tiempo y en el futuro, ¿verdad? Yo creo que es que hay algo real y es el cuerpo. El cuerpo es nuestro testimonio de la vida, nuestras cicatrices, los abrazos que recibimos, los golpes, los dientes que se nos caen. Y entonces, en nuestro cuerpo, a través de nuestro cuerpo, disfrutamos, compartimos, nos acercamos a los demás y nos acercamos a la vida. Podemos sentir, podemos disfrutar de olores, de colores, de sabores. Entonces, en esa dimensión también es como desplazarnos, creo yo, y recuperar, recuperar no solamente los espacios interurbanos, como recuperar estos parques, por ejemplo, sino recuperar la capacidad de sentir, sentir el frío, sentir el hambre, sentir el sol, sentir la amistad, sentir el deseo o sentir la falta, o sentir el vacío también. Cosas tan sencillas, me estoy acordando, por ejemplo, a mí me encanta caminar descalzo en el zacate, a veces en el cemento, en la casa, en la playa, en la arena, y son cosas pequeñitas, pero que a una la hace sentir bien, ¿verdad? Sí, sí, y en esta época, pensar si podemos construir una felicidad en el siglo XXI, en esta época mercantilista, capitalista, creo que es un reto, creo que es un reto y más bien es un grito de lucha, es una apuesta, en el sentido de que efectivamente tenemos que recuperar esos espacios donde la gente, por ejemplo, va a disfrutar de un bosque, pero va con sus audífonos y no escucha el silencio, o va con un televisor o con una pantalla, y entonces de repente, se perdió la naturaleza, se perdió de ese sentido de para qué va a ese lugar, entonces, creo que en este momento, ser revolucionario implica la posibilidad de recuperar, recuperar nuestros espacios, recuperar nuestra naturaleza también. Ok, bueno, vamos a hacer una segunda pausa en esta conversación, les invitamos allá en casa, desde donde nos estén viendo, que continúen con más de Vivir Mejor en nuestro último bloque, los esperamos. El consejo que yo le daría a alguien para ser feliz es que disfrute lo simple de la vida, ya que las mejores cosas son gratis. Que busquen a Dios de todo corazón, porque solo Él, solo por medio de Él, podemos llegar a ser felices, porque a veces intentamos hacer cosas que no debemos, pero al saber que creemos en un Dios vivo, entonces no lo hacemos. Entonces, evitamos muchas cosas, muchas cosas que nos podrían hacer daño y hacerle daño a los demás. Les damos un primer lugar a esas cosas que realmente no son tan necesarias en nuestra vida, pero digamos, si nosotros empezamos a disfrutar, a ver, a oír, a sentir, cada segundo que nosotros vivimos en esta vida, vamos a tener una vida más plena, de hecho una vida mucho más saludable y más llena de energía. Gracias por estar de nuevo con nosotros en Vivir Mejor. Estamos conversando acerca de la felicidad y este es ya nuestro tercer y último bloque de esta conversación. Bien, hablemos un poco acerca de que, del estar feliz y del ser feliz, por ejemplo, de este, tengo que estar siempre feliz o es más bien un continuo que va y viene. Sí, a ver, ser, ser y estar, ser y estar es complejo, ser supone una identidad, supone un, una permanencia en el tiempo, lo cual no es así, no es real, no es sostenible, no es sostenible que Gabriela sea siempre Gabriela la que es. Es decir, habrán muchas cosas que te afecten para bien o para mal y entonces habrá momentos donde seas una Gabriela enérgica, otros momentos una Gabriela pasiva o receptiva o más bien más activa. Igual para todos, creo que ese concepto de ser y ser feliz, obligarse a ser feliz, como muchas propuestas se plantean, ahí suena el eco del imperativo, el eco de un super yo que nos exige y nos puede aplastar. Estar feliz, estar siempre feliz, también puede ser delicado, porque no es que la felicidad sea eterna. Hay, hay momentos, hay momentos donde uno puede ser feliz o estar feliz, hay momentos donde uno puede estar triste, momentos donde uno puede estar muy enojado y hay momentos muy variados, hay momentos de una extrema felicidad que se acompañan también de tristezas y al revés, hay momentos de una gran tristeza o de ciertos duelos que también se acompañan del rocío de la felicidad. Yo creo que es estar anuentes a que la vida es eso, va y viene con sus cosas, no es algo totalmente construido o algo totalmente sólido, sino que más bien es estar abiertos a que en la vida algo falta, siempre algo falta y el abrir ese espacio a que algo falte nos hace descubrir, descubrirnos, escucharnos, escuchar el afuera y escuchar el adentro y permitir eso, permitir que si lo que estoy escuchando es dolor, pues vivo el dolor. Vivo el dolor, pero no para quedarme eternamente en el dolor, porque también sé que hay otro momento donde ese dolor cederá, eventualmente también puedo escuchar la alegría, puedo escuchar la compasión o puedo escuchar la furia o puedo escuchar el enojo. Creo que es estar abierto a que puedo encontrarme en mi vida, en mis pasos, en mi camino. Y no sentirse mal por esos otros sentimientos, ¿verdad? Porque tal vez a veces a una, es que fulanita siempre es alegre o siempre está feliz y tal vez esa persona tal vez tiene como entonces esa presión de que ya tengo esa imagen y si me pasa algo negativo o no, no voy a, ¿verdad? Pero no está mal que una persona se sienta en su momento por alguna razón triste o que lo manifieste. Exacto, yo creo que vivimos en una cultura o en una sociedad muy represora que nos inhibe, nos inhibe muchas emociones y nos obliga a unas emociones muy particulares. Nos inhibe hablar de sexualidad, nos inhibe pensar en un disfrute, nos obliga a salirnos de la zona de confort, pero también nos exige quedarnos callados y no hacer huelgas. Entonces, sé que hay temas polémicos. El asunto es que vivimos en una sociedad que nos está reprimiendo constantemente y yo creo que parte de encontrarnos, no la felicidad, sino encontrar algo de uno, es la posibilidad de ir más allá de esa represión, de ir más allá de esa censura, de no puedo comer porque la dieta, no puedo enamorarme porque tengo que trabajar, no puedo socializar porque tengo que, no puedo trasnocharme porque tengo que. Entonces, vivimos en una serie de reglas, de normas que nos limitan de lunes a viernes y sábados y domingos se desaparecen. La gente se desconecta y ya no hizo nada más. Y entonces tampoco eso es felicidad, tampoco felicidad de sábado y domingo. ¿Cómo encontrar en lo cotidiano? ¿Cómo encontrar en la rutina? ¿Cómo encontrar en el mismo trabajo aquello que nos hace felices? Como ese balance también en esa felicidad y tristeza, digamos, que siempre están y que existen, que pueden existir, una persona que tal vez siempre esté alegre y tiene tal vez dificultades. Y a ver, lo que estaba pensando es como enfrentarlas también con cierto positivismo que no necesariamente tiene que estar así la sonrisota, pero diciendo, bueno, me está pasando esta situación negativa, tengo que enfrentarla de alguna forma y como pensar, analizarla y darse su chance de ver cómo. Y bueno, si es de sentirse así como triste y todo, sí, pero positivo, como hacia adelante. Yo creo que va como el yin y el yang, un poco de felicidad, un poco de tristeza o un poco de los múltiples sentimientos que tenemos, pero que eso no signifique que entonces si estoy feliz voy a estar pensando en la tristeza que viene, porque muchas veces pasa eso, de que si me siento a gusto con algo, entonces estoy pensando, ¿será que entonces vendrá algo malo? Por esta felicidad que estoy gozando. No, pues es sentarse a poder palpar, a poder sentir esa alegría, que sea momentánea, que dure una tarde o que dure tres meses o que dure 15 años, no lo sabemos. Es estar anuentes a que las cosas van y vienen y poder disfrutar lo que hay en el momento, de poder disfrutar el enojo, poder disfrutar la tristeza, poder sentir la felicidad y poder luchar también, hacer algo. Yo creo que también algo muy importante con todo esto que hemos estado hablando es la capacidad de hacer, de cómo agarrar algo de responsabilidad en uno mismo, en qué hacer con mi vida, no esperar que todo me venga del destino, de otro, que me auxilie, sino qué puedo hacer yo para salirme también de algunos charcos y entonces moverme, moverme, angustiarme, ojalá, ojalá para movilizarme a hacer cosas, hacer algo para trabajar, para disfrutar, para construir. Sí, aprovechar entonces tal vez tanto las cositas buenas como las no tan buenas para uno mismo y para mejorar. Exacto. Y para buscar un poco esa felicidad de cada uno, ¿verdad? Y efectivamente, ahí está el punto también, esa felicidad de cada uno, el saber que ciertamente puedo compartir o ser partícipe de pequeñas felicidades de otros, pero mi felicidad es mía, como lo es mi tristeza, como lo son mis emociones. Entonces, poder descubrir a partir de lo que tengo de mi historia y de lo que tengo de mi entorno, ¿qué me hace feliz? Ok, fantástico. Muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros, en Vivir Mejor, con las personas que nos ven y nos escuchan en casa. Acerca de este tema, de pronto habrá mucho más que se pueda conversar y analizar, ¿verdad? De este tema, pero por lo menos el interés nuestro es dejar un poquito de, como ese, una semillita, ¿verdad? En casa, en todos nosotros, para que hagamos como ese análisis, ¿verdad? Y que buscamos siempre vivir mejor. Muchas gracias, Gabriela, encantado de poder compartir con vos y con las personas que están en sus casas este tema. Bueno, ciertamente es una semilla, es una semilla que hay que abonar, que hay que echarle agua y tierra y uno poner de sí, uno poner de sí para cuidar y beber los frutos de eso que, de esa semilla que uno tiene que cultivar. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por acompañarnos esta media hora en Vivir Mejor. Ojalá el tema que conversamos haya sido de su agrado. Le invito también a que continúe viéndonos la próxima semana a las 7 de la noche y que además se comunique con nosotros a través de las redes sociales. Tenemos el correo electrónico yoquierovivirmejor.ac.cr El Facebook Vivir Mejor Canal UCR y también nos puede llamar por teléfono al 2511-6959. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!